Ese miércoles vino un primo de mi mamá Llamado Felipe Del pueblo de Moca donde se crió mi mamá Mami le dijo Felipe Tu no conoces a nadie Que pueda comprarnos la casa Y Felipe le dice mami pero Australia No es solamente comprar la casa Es también pagar el préstamo Nadie va a tomar esa deuda tan rápido Ningún banco va a poder aprobar de un día para otro todo esto Y mami le dijo a Felipe Yo tengo fe en Dios Y yo veía a mami y le decía mami fe en quien Si estamos en dos días en la calle Fe en quien Si lo único que nos queda a nosotros Es ir a dormir con cucarachas y ratones Fe en quien Donde está el Dios de la fe le decíamos a mami Y mi mamá Se mantenía ahí Diciendo Lo que es imposible para el hombre Sigue siendo posible para Dios Llegó el viernes queridos El peor desayuno Que he desayunado en mi vida Fue ese viernes Mientras desayunábamos Mami dijo Yo voy a orar Y después que yo ore Cada uno de ustedes va a orar Y mami oró Agradeciéndole a Dios Porque perdimos La casa de los sueños Pero hizo provisión De una casa De maderita Cayéndose para nosotros Y papi oró Y le pidió perdón a Dios Le dijo Señor Perdóname Porque aunque hemos sido Malagradecidos Nosotros Creemos en ti Mi hermano oró Yo oré y le dije al Señor Es mejor Un pan En paz Que banquetes De desesperación Cuando terminamos De orar Llegó Tío Felipe El primo de mami Nos entró Una emoción En el corazón Porque dijimos El Señor ¿Qué cosa? Está contestando La oración Y cuando Tío Felipe Entró Mami dijo Felipe Que buenas No traes Y el dijo Eso vine yo A preguntarles ¿Han podido Vender la casa? No Y mi papá Nuevamente Se tiró al suelo A llorar Quizás hay alguien Aquí esta noche Que sabe muy bien Lo que es Remar Y no encontrar Respuesta Quizás hay alguien Aquí esta noche Que sabe muy bien Lo que es Las olas Golpeando Por el norte Por el sur Por el este Y por el oeste Tu vida Y hay gente Cristiana Aquí esta noche Que al igual Que mi papá Mi mamá Y mi hermano Y yo Se han hecho La misma pregunta ¿Dónde está Dios Cuando clamo? Pero no se han hecho La pregunta Estoy clamando Yo Estoy diciéndole Al Señor Señor Sálvame Que perezco Estoy diciéndole Yo Señor Yo acepto Lo que tú quieras Para mi vida Estoy dispuesto A dejar el mundo Y quedarme con Cristo Estoy dispuesto A dejar que sea Jesús Que guíe mi nave Estoy dispuesto A dejar que Jesús Se levante Y lleve la nave Donde Él quiera No donde yo quiera Estoy dispuesto A dejar que Jesús Levante su mano Y detenga la tormenta ¿Está usted dispuesto? Entonces tiene que hacer Lo que hizo mami Tiene que hacer Lo que hizo mi papá Tiene que hacer Lo que hizo mi hermano E hice un servidor Decirle Señor Nosotros ya no podemos Sálvanos Que perecemos El banco regresaba A las 5 de la tarde Todas las últimas cajas Que se recogieron en casa Fue con lágrimas Queridos Quizás hay alguien Aquí esta noche O a través del televisor Que ha perdido Algo valioso En su vida Sabe que lo que se pierde De valor Duele con lágrimas A las 3 de la tarde Regresó Tío Felipe Y cuando Él regresó Le dijo a mi mamá Australia Y levantó los brazos así Y mami le dijo Nada Él le hizo una señal Al hijo Y el hijo salió Cuando el hijo De tío Felipe Salió Regresó a casa Y Felipe le dijo A mami Nadie te compró La casa No Felipe Y tío Felipe Le dijo a mami A Australia Yo he visto Sus lágrimas Yo vi Como ustedes Han dejado Todo aquí En esta casa Yo vi Todo el sacrificio Que hicieron Para no perder Su casa Y no quedarse En la calle Y tío Felipe Le dijo a mami Yo te voy A pagar el préstamo Y te voy A comprar La casa Y tiró Dos sacos De dinero En la sala Y papi Le dijo A mi hermano Lleven el dinero Al cuarto Y cuéntenlo Y yo me Me preocupé Porque yo dije Será que papi No confía en Felipe Y me dijo Cuando saquen El total Del dinero Saquen El diezmo Y la ofrenda Que le pertenece A Jesucristo Queridos del cielo Ahora se levantará Se levantará Jesucristo Ana María Sabe lo que es Estar en la nave Con Jesús Ana María Sabe lo que es Tener a Dios En el corazón Pero Ana María También sabe lo que es Perderlo Lo que es dejarse Agobiar por las olas De esta vida Lo que es dejarse Llenar por los problemas Y dificultades Lo que es dejarse Llamar la atención Por las luces brillantes Del mundo Y dejarse ahogar Por las olas Pero María También esta noche Reconoce Que lo único Que le dará La oportunidad De llegar Al final A la orilla Segura Se llama Cristo Jesús Por eso María Esta noche Baja a las aguas Del bautismo En el nombre De Jesús Reconociendo Que su nave Solamente Encontrará Victoria En Jesucristo Que su nave Encontrará Restauración En el Dios De la salvación Que su nave Llegará A puertos Seguro Si esta noche Ella le clama Al igual que tú Señor Sálvame Que perezco Oramos por María Padre nuestro Que estas en el cielo María También ha hipotecado Su corazón Los bancos De la vida Le han cobrado Con intereses Altos Su hipoteca El mundo Señor Le ha dado La espalda Las olas Estaban golpeando Fuertemente Su corazón Las olas Estaban ahogando Lo poco de Jesús Que quedaba en su vida Pero esta noche Ella ha decidido Clamar Y decirte Señor Sálvame Que perezco Y Jesús No importando La altura De las olas No importando El ímpetu De las olas No importando Cuán rota Este su nave Se ha levantado Ha levantado Su mano Para decirle María Yo te devuelvo La paz Por el deseo Que ella tiene De vivir en paz El pastor Como ministro De tu evangelio Le bautiza En el nombre Del Padre En el nombre Del Hijo Y en el nombre Del Espíritu Santo Amén Señor Amén Vive Jehová Gloria a Dios Que bueno María Dios te bendiga Grandemente Que Jehová Pueda restaurar Tu corazón En esta noche Ahora viene La gran pregunta ¿Hay alguien Esta noche Que está pasando Por una tormenta Yo quiero ver Su mano Levantada En este momento Gracias ¿Hay alguien Esta noche Que quiere Y cree Que el Señor Puede detener Tu tormenta Con su poder Esta noche Gloria a Dios Wander va a cantar Y antes Que Wander Cante Yo quiero decirte A ti amigo Que estás Frente al televisor Esta es La noche De la libertad En Jesucristo Esta es La noche De la restauración En el Dios De la salvación No hay bus Que se abra Hasta que Esta noche Tú entregues Tu vida Al Dios Del cielo Todo el cielo Se detiene Esta noche Para darte Libertad Y restauración A ti En el nombre De Jesús Todo el cielo Se detiene Esta noche Para decirte Yo te voy A devolver La paz Yo te voy A dar El gozo Yo te voy A dar La salvación Pregunto Hay alguien Aquí esta noche Mientras Wander Canta Que quiere decirle Al Señor Si tú pudiste Lavar a María Yo quiero Que me laves A mí Si tú pudiste Detener la tormenta De María Deténla mía Esta noche En el nombre De Jesús Yo voy a esperar 120 personas Aquí conmigo Que quieren decirle Al Señor Yo quiero ser Lavado en las aguas De Jesucristo Yo creo En el Dios Del cielo En su Hijo En su Espíritu Santo Y quiero ser Bautizado En el nombre De Cristo Jesús Para que se Detenga mi tormenta Y hoy yo pueda Ser libre En el nombre Del Todopoderoso Faltan 119 personas ¿Dónde estás? 119 personas Que quieren ser Lavado en el gozo De Jesucristo Que se han dejado Sumergir en las aguas De este mundo Pero quieren sumergirse En las aguas Del Señor Esta noche Mañana El próximo viernes El jueves Que quieren decirle Al Señor Yo ahora entiendo Que solamente Hay libertad En el nombre De Jesús Yo ahora entiendo Que mi pecado Será perdonado Al ser lavado En las aguas De Jesucristo De Jesucristo De Jesucristo De Jesucristo De Jesucristo De Jesucristo